El ministro del interior, Rogelio Frigerio. Rogelio, ¿qué tal? Buenas noches. Feima le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El director del equipo ya lo viene. Le agradezco infinitamente que me atienda. Hoy fue un día muy importante en Casa Rosada y en Olivos. El presidente recibió hoy a la mañana a gobernadores del PJ. En todas estas reuniones estuvo usted. ¿Me puede contar de qué se trató? Bueno, sí. Nos reunimos a la mañana con los gobernadores de lo que se denomina el PJ Federal. Y después a la tarde tenemos otra reunión con el presidente y el gobernador de Santiago del Estero. Y más tarde otra con el gobernador de Misiones. Pásalo. Fueron reuniones que nos pidió que organizáramos al presidente para que el presidente les pudiera contar de primera mano cómo está habiendo la situación, el impacto en la Argentina del choque externo que significó la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo impactó la región, por supuesto, cómo impactó más todavía en nuestro país, que es más vulnerable dado los desequilibrios fiscales que arrastramos. Y bueno, la necesidad también de mostrar un frente unido y que podamos demostrarle a la gente que estamos convencidos que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que tirar todos para el mismo lado y que estamos todos además anoticiados de que no podemos vivir eternamente desviados, que tenemos que juntos encontrar la forma de ir equilibrando el presupuesto público, las cuentas públicas, de ir llegando al equilibrio fiscal. Hasta ahora nos vienen financiando un camino gradual al equilibrio fiscal, es decir, financiamiento se puso en riesgo dada la situación internacional y el impacto que esa situación tiene a nivel local y decidimos a través de una línea de crédito que estamos negociando con el fondo tratar de sostener este camino que es gradual pero que tiene que ser persistente y sobre todo muy serio para que sigan confiando en nosotros como hasta ahora y para eso el presidente solo no puede. Necesita también el acompañamiento de otros dirigentes que en el caso de los gobernadores también tienen responsabilidad de administrar en este caso las distintas jurisdicciones del país. El presidente le explicó a los gobernadores, hablo de Schiaretti, Bordet, Mansur, Uñac y Pepo hoy a la mañana, le explicó a los gobernadores por qué fue al Fondo Monetario. Exactamente, porque necesitamos prevenir que si bien la situación de la Argentina no está en un nivel de desesperación, la Argentina tiene 56 mil millones de dólares de reserva, hace 7 trimestres consecutivos que crecemos, estamos dándole pelea a este flagelo que es la inflación, está creciendo el empleo, pudimos mostrar que la pobreza está también reduciéndose, pero ese camino, dada la vulnerabilidad externa que tiene la Argentina y dada la complicación de los mercados financieros internacionales, se complicó. Para evitar males mayores, de manera preventiva, decidimos recurrir a una línea que existe para los que son, para los países miembros del fondo, como siempre fue la Argentina, la Argentina nunca se fue del fondo, siempre sigue pagando la cuota, lo que pasa es que no permitía la auditoría del fondo porque le mentíamos antes con el gobierno anterior a la gente y al mundo respecto a lo que pasaba en nuestra economía, intervenimos el INDEC, etcétera, y eso impedía que la Argentina, si bien seguía siendo socia del fondo, pudiera acceder a estas líneas de crédito. Hoy la Argentina puede hacerlo y para evitar males mayores, decidimos recurrir a esta línea de crédito que nos van a permitir, entendemos nosotros, seguir sosteniendo el crecimiento y por supuesto corrigiendo algunas cosas porque evidentemente lo que le está pasando a la Argentina es producto básicamente del choque externo, pero también de nuestra propia vulnerabilidad y tenemos que hacer... O sea, ¿usted reconoce también, ministro y el presidente también, que es no solamente una cuestión internacional sino también de errores propios, errores no forzados del gobierno? Bueno, tenemos una combinación de varias cosas seguramente y uno siempre tiene que ser autocrítico, intentar mejorar la gestión de gobierno que es difícil porque usted bien sabe que este no es un camino fácil el que ha emprendido la Argentina, un camino lleno de obstáculos, un camino en el cual a veces nos sentimos solos y está bueno siempre tener este contacto permanente, excluido con los dirigentes de la oposición, los que se muestran más racionales, que apoyan más la gobernabilidad, para también demostrarle al mundo que no es solamente un camino que está transitando el presidente con su equipo, sino que es un camino que entiende la mayoría de la dirigencia argentina que hay que seguir, entre otras cosas, y sobre todo entender que no podemos vivir eternamente decidados y que tenemos que de una vez por todas entender que lo que podemos gastar, lo que ingresa en el Estado, no más, y sobre todo cuando ingresan muchos recursos, porque la presión tributaria en la Argentina es altísima desde que el gobierno anterior puso los impuestos en niveles rectos. Ministro, yo contaba que tengo el dato que el ministro de finanzas, su colega, el ministro de finanzas Caputo, también está negociando líneas de crédito con el Banco Mundial, con el BID, y con el CAF, ¿no? Con la Corporación Andina de Comento. Nosotros tenemos una relación fluida con todos los organismos de unidad de crédito, todos estos organismos, y los países que conforman estos organismos, sobre todo el grupo de los países más importantes que están en el G20, quieren que a la Argentina le vaya bien, lo están diciendo públicamente, nos van a apoyar en los directorios de estos organismos, y esto también tiene que ser una buena señal para que la Argentina siga por esta senda del crecimiento. Que insisto, está llena de obstáculos, que no es un camino fácil, que hay mucha gente enojada, nosotros lo sabemos, mucha gente angustiada, porque es difícil, porque a veces la verdad, la forma en la que queremos comunicar nosotros con la gente es una verdad molesta, incómoda, que duele, pero entendemos y estamos convencidos de que no hay otro camino, que todos los caminos alternativos ya los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y frutación del que queremos salir, del que queremos cambiar. Qué bueno que reconozca, ministro, que hay gente enojada y angustiada en la República Argentina. Sin duda, porque nosotros seguimos. Que lo haga sin soberbia, porque otros no lo hacen. Bueno, pero el presidente conoce la realidad de la Argentina, sabe que este camino que elegimos y que entendemos es el único posible, no es un camino fácil para mucha gente, pero tenemos que mantener la convicción de que es el único camino posible y que este camino nos va a llevar a buen puerto. Por primera vez, después de 70 años, por lo menos de equivocaciones en las políticas públicas, tenemos que estar persistentes en este rumbo, a pesar de que, como dijimos, sabemos que no es un camino fácil y que en momentos como este hay familias argentinas con angustia, que se preguntan también si este esfuerzo vale la pena. Y bueno, frente a esa pregunta, cargada de angustia y cargada de, en algunos casos también de un poco de bronca, hay que responder con mucha convicción de que estamos segurísimos de que este camino vale la pena. Le agradezco mucho, ministro, fue muy pero muy amable. Gracias, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.